Hermanas y hermanos en Cristo Jesús Hoy martes 11 de enero 2022 Conmemoramos a Beato Francisco Rowansensky Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para después recobrarla Juan 10, 17 El Beato Padre Francisco Rowansensky fue un sacerdote polaco Que desarrolló la primera parte de su ministerio en la arqueodosis de Danz Y después se fue a Francia En París trabajó en la parroquia de Cristo Rey Cuando regresó a su patria en 1939 La encontró ocupada por los nazis El primero de septiembre lo encarcelaron por ser sacerdote católico Culpándolo como a otros religiosos de proteger a los judíos Fue torturado y finalmente fusilado el 11 de enero de 1940 Amén El primero de septiembre lo encarcelaron por ser sacerdote católico El primero de septiembre lo encarcelaron por ser sacerdote católico El primero de septiembre lo encarcelaron por ser sacerdote católico